María de los Ángeles Teresa de Jesús Villar donde, verdadero nombre de Teresa nace un 28 de marzo de 1942 en la Ciudad de México, hija de Eduardo Villar Andrade y Hilda donde, los cuales se divorciaron y la madre se volvió a casar, ahora con el actor Víctor Velázquez, de quien ella y su hermana toman el apellido cuando incursionaron en el cine. A los 12 años de edad se inscribe en una escuela de arte dramático y en la Academia de Danza. Dos años antes estudió en San Francisco, California, donde aprende a hablar inglés. Incursiona formalmente en la actuación, primero en teatro, donde debuta con las obras Semilla en el aire, 1956, y La quinceañera impaciente.